¡Suscríbete al canal! ¡Controló! Álvaro dentro del área con la derecha, remató al fondo de la red para hacer el primero, se adelanta el Rayo, minuto 6 en el Camp Nou, Barça 0, Rayo Vallecano 1. Sí, la verdad es que hay que aplaudir el gol porque Álvaro se ha metido muy bien, ha hecho esa mini carrera, pero lo magnífico ha sido el control y el disparo tan rápido, ha sacado un disparo con su pierna derecha, control y disparo, y la verdad es que ha pillado media salida a Ter Stegen. Que estaba retrocediendo. Sí, bueno, queda mucho tiempo y vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a la situación. En defensa somos demasiado blanditos, demasiado blanditos. Pueden ganar la espalda así, con un balón en medio campo, es que no sé, es que es muy blandito, la verdad, muy blanditos todos.